Bueno, vamos a arrancar el video de Buenos Aires en el lugar más icónico de todos, que es el obelisco. Y hoy voy a estar solo, estoy con... Manuel, ¿cómo andas? Mi amigo, mi amigo Manu. Algunos lo conocen, probablemente los que miran mis streams ya lo conocen porque alguna vez participó y nos ayudó. Y bueno, él me va a acompañar hoy a caminar un poco y a hacer un día por Buenos Aires y mostrarles la ciudad, bueno, el centro de la ciudad, porque nosotros no vivimos acá en realidad, vivimos a unos 50 minutos, pero les vamos a mostrar el centro, los lugares más turísticos de la ciudad y, bueno, qué comemos, cuánto sale, no sé, lo que vaya pintando supongo. Sí, pero bueno, acá estamos, vamos a arrancar acá. Y está lleno de turistas, no. Sí, no hay mucha gente, es muy domingo. Vamos a tapar el micrófono. Pero sí, es domingo y hay mucha gente. Hay gente haciendo fila para la foto con el coso ese de Buenos Aires, que no sé cómo decir, esa planta, esa cosa de ahí. Los arbustos de Bea. ¿Cómo? Los arbustos de Bea, digo. Sí, los arbustos de Bea. Pero bueno, vamos a caminar un poco y vamos a ver qué pasa. Vamos a caminar para la Plaza de Mayo, que va a ser el primer lugar. Y mientras, les quería decir qué es el obelisco, porque es un monumento que es muy icónico de Buenos Aires y mucha gente no sabe por qué. Y yo realmente tampoco sé exactamente cuál es el propósito del obelisco, pero socialmente, en Argentina, el obelisco se usa como un monumento para reunirse cuando hay un evento importante, como una manifestación o cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, gana un campeonato o un torneo. Todos los fanáticos, los hinchas, como decimos acá en Argentina, se reúnen en el obelisco a festejar, a celebrar, festejar. Y bueno, todo esto está lleno de gente y no se puede caminar, básicamente. Ese es el único uso que le damos, ¿no? Sí, también el obelisco lo que está es ubicado en la avenida más ancha que hay, creo que en Latinoamérica. Sí, incluso del mundo lo ha venido, pero no estoy seguro. Pero bueno, hay un problema y es que las calles que están al lado de 9 de Julio tienen otro nombre. Bueno, entonces es un poco cuestionable eso, pero sí, realmente la avenida 9 de Julio es una de las más anchas, no sé si grandes se puede decir, pero sí anchas del planeta. Si vienen a Buenos Aires, tienen que tener cuidado con esto, con estas cosas del demonio que tenemos en la ciudad, que parece como, no sé, como un sofá o un sillón normal, ¿no? Sí. ¿Tenés alguna mala experiencia? Sí, sí. Sí, acá te sentás con confianza y está duro. Está duro, esto es como, es piedra. No es para sentarse. Entonces, generalmente, cuando hay turistas o cuando a nosotros también nos pasó las primeras veces que veníamos a caminar por estos lugares, ves eso y te sentás con mucha confianza como si fuera algo suave y te rompes el horno. Bueno, nos acordamos de algo importante, ir a comprar agua en un kiosco, que no sé, creo que no son muy comunes en otras partes del mundo los kioscos, que son como estos lugares chiquitos donde venden golosinas, agua, gaseosa, pero no es un supermercado, no vas a poder comprar comida en ese lugar. Es como, ¿cómo lo describirías? Un lugar para comprar snacks. Claro, para comprar snacks, eso es una buena descripción. A ver. A unos 600 metros más o menos del obelisco está la Plaza de Mayo, que es una plaza con muchos edificios históricos alrededor. Y uno de ellos es la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo. Básicamente, nuestra Casa Blanca, pero en versión argentina y el color es rosa. Bueno, dando una vuelta por la Plaza de Mayo, vimos a los ganaderos que, bueno, pasaron caminando, y los pude filmar un poco nada más, y quería caminar al lado de ellos y ahora los perdimos, no los podemos encontrar. Sí, los perdimos totalmente. Dale, culo de ver. Nada, los ganaderos fueron fundados por San Martín, que fue un general acá. No, pero... Bueno, después de esta vuelta por la plaza, está llena de turistas. Literalmente nunca vi esta plaza con tantos turistas, pero creo que es porque es domingo. Tiene sentido que porque es domingo. Y ahora vamos a ir a comer. Vamos a buscar a las bicicletas. No me acuerdo que viene un auto. Yo estoy por el medio de la calle, güey. Vamos a ir en bicicleta hasta San Telmo, que es el barrio más viejo de Buenos Aires, en las ecovicis, que les voy a mostrar qué son las ecovicis y cuánto cuesta hacer una ecovici. Bueno, antes las ecovicis eran gratis para los residentes, pero ¿qué pasó, Manu? ¿Qué hicieron ahora? Sí, cambiaron de empresa, cambiaron de gente. Y nada, ahora usar la ecovicis te sale aproximadamente 300 pesos. Sí, que eso es casi un dólar. Un dólar. ¿Por un día? Un dólar y podés usarlo como 6 horas. Nosotros pagamos un dólar siendo residentes. Estaba 280 pesos el precio, exacto. Y un dólar hoy, que esto cambia todo el tiempo, pero un dólar hoy es 290 más o menos. Entonces, por un dólar podés usar las bicicletas libremente por una hora. Y tienen buenas tardes. Sí, están buenas. Están buenas para andar. Pero antes eran gratis. Y para los extranjeros, si vienen a Buenos Aires y quieren usar las bicicletas, un día cuesta 500 pesos. Es decir, un dólar con 40, no sé. Voy a poner el precio exacto ahí. Esta está buena. Esto es importante. Fíjense que las bicicletas estén infladas. A ver. Sí, está bien. Fíjense que las bicicletas estén infladas porque si agarrás una bicicleta que está desinflada, la vas a pasar mal. Ahí está. Un éxito. Las opciones de transporte en Buenos Aires son muy buenas y muy baratas. Vas a poder elegir entre colectivo, tren, subte o bicicleta. En mi opinión, la mejor opción para moverse dentro de la ciudad es en subte. Pero si querés tener una experiencia diferente y descubrir las calles de Buenos Aires, obviamente tenés que elegir las bicicletas. Llegamos a San Telmo, el barrio más viejo de Buenos Aires. Y se puede notar que es viejo por la arquitectura que tiene San Telmo, que es muy antigua. Y obviamente está prohibido construir edificios altos y, bueno, se mantiene esa esencia de antigüedad. Ya dejamos las ecobicis en su respectivo lugar. Y ahora vamos a buscar un lugar para comer un choripán o un sándwich de bondiola. Probablemente los dos. Vos preferís el sándwich de bondiola o el choripán? No, un choripán. Un choripán bien tradicional de acá. Bueno, y acá hay una feria, mirá. Un bisbete, pero toca caos. Por esas casualidades terminamos en una feria de arte que está interesante, ¿no? Lo menos que puedo decir es que es interesante porque las cosas, las pinturas, están muy lindas. ¿Qué opinas de la feria? ¿Te gusta? ¿Estás disfrutando? Sí, está bueno. Está bueno que hay un par de cosas ahí, antigüedades. Lo que vi es que hay bastante antigüedades. Pero no nos interesa, nos interesa la comida. Claro, ahora queremos comer. Queremos comer. Mucha hambre. Estamos buscando un choripán, así que acá seguramente hay. Pero bueno, vamos a buscar la mejor opción. No, amigo. ¿Qué querés? ¿Qué te tengo que prometernas? Sí, si me recalcan a buscar la misma para soltar, solté. Lo que voy a hacer hace meses y meses. Estás soltero. Exacto. ¿Vos también querés tener una mujer? Exacto. La verdad, loco, la verdad es que sí que tiene una banda porque yo mando a precios. ¿Por qué? Supongo que está grabando ahí. Y sí que esto va a salir. ¡Buenas semanas, fama! ¿Y el campeonato me mandó? ¿Y el campeonato me mandó? ¿Y el campeonato me mandó? Bueno, vamos a comer un sándwich de bondiola, que es este, y este es un choripán. Ahora, vamos a morirlo. Choripán versus sándwich de bondiola. Ponele, mandale chimichurri. Bueno, esto es así. Ya le puse un poco de chimichurri, pero le voy a poner un poco más. No me pregunten qué es el chimichurri, pero es muy rico. ¿No sabés qué es el chimichurri? No, sé que es un preparado con un par de cositas. Tiene un poco de picante, pero bien, bien, no sé qué tiene. No tengo idea de qué tiene. Pero bueno, vamos a comer un choripán y un sándwich de bondiola, que también le puse un poco de chimichurri, pero muy poquito. Y bueno, con una cerveza Amstel Dyer, que no me gusta, pero bueno, no siempre se puede todo en la vida. Este es nuestro almuerzo. A ver, yo, hermano, empezó con el sándwich de bondiola, yo empecé con el choripán. ¿Está rico? Mal. Mordé. Mordé. Re cargoso. ¿Está bueno? Sí. Muy bueno. Hablando de precio, esperemos. ¿Dos dólares? O sea, 600 pesos son dos dólares hoy en día. El choripán. El choripán dos dólares. ¿Un dólar con 50? Más o menos un dólar con 50, un dólar con 70. Pero bueno, eran 500 pesos, ¿no? Sí. Y el sándwich de bondiola, 1100, que esos son tres dólares con 50, tres dólares con 70, más o menos. Para que sepan los precios. ¿Piensan que es barato o es caro? Para mí es... O sea, está bien para nosotros como argentinos. Es una zona que es tan turístico que es bastante barato. Es barato. La verdad que estuvo muy bueno. Sí, muy rico. Y obviamente para los turistas es mucho más barato que para nosotros, pero incluso para nosotros está bien. Está mal. Es un buen precio. Bueno, después de comer, seguimos. ¿A dónde vamos? Vamos a Recoleta. Vamos a ver cómo está el cementerio. Vamos a ver si podemos entrar al cementerio. Así que vamos a sacar la bicicleta otra vez y nos vamos para Recoleta. Y bueno, el cementerio cierra en 30 minutos, así que tenemos que ir muy rápido. Voy a dejar de filmar. 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 Vinimos para Recoleta con el plan de ir al cementerio que está por allá. Se ve bien. Y el problema es que cerra a las 5. ¿Y qué hora es? Son como las 5 y media, 6. 5 y media, 6 y media, 6 y media, 4 y media. Llegamos tarde, no podemos entrar, pero bueno, ya voy a hacer algún video entrando al cementerio. Pero bueno, queríamos entrar hoy y no vamos a poder, así que vamos a conformarnos con caminar un poco por las calles de Recoleta. A unos metros hay una estatua que está en el video de Luisito Comunica de Buenos Aires. Así que vamos a copiar a Luisito Comunica a ver si tenemos buena suerte. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo como hizo Luisito Comunica, bolvá. Lo está sosteniendo él solo. Bueno, estamos en Recoleta, como dijo Bruno, en el barrio del cementerio. Este es uno de los barrios con más plata, más aislados de acá de Buenos Aires, donde cuesta vivir más caro. En realidad en Buenos Aires hay muchas zonas puntualmente que están buenas, que es de mucha plata, pero bueno, acá centralmente, es un barrio con mucho edificio. El barrio de Recoleta es el barrio más caro de Buenos Aires para vivir. Si querés alquilar un departamento, vas a encontrar los precios más caros y acá vive la gente de más alto estatus social de toda la ciudad. También en Palermo, en Belgrano y hay otros barrios también muy muy caros, pero Recoleta es principalmente lo más caro de Buenos Aires sin duda. Lo más caro y lindo. Es lindo. Aburrido un poco, ¿no? Sí, un poco tétrico a veces, pero... Creo que no es nuestro lugar. No es nuestro estilo, pero sí nos sirvió para muchas fotos. ¡Muy bien, mi teléfono, guacho! Ey, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nada. Decime una expresión. Una expresión que te guste de español. Es pan comido. Hicimos una parada para descansar un poco, pero realmente fueron cinco minutos, ¿no? O sea, no descansamos nada. Y él quiere ir a Puerto Madero. Quiere mostrarles Puerto Madero. ¿Qué les querés mostrar de Puerto Madero? A ver. Nada, me gusta cuando se hace de noche en Puerto Madero. Porque hay muchas luces, muchos edificios. A ver dónde están los edificios más altos acá. Así que nada, descansar un poco, pero ahí. Sí. Bueno, Puerto Madero es el barrio más nuevo de Buenos Aires. Yo propuse ir a un bar a tomar algo. ¿Vos qué querés hacer? También estaría bueno ir a tomar algo. No sé si a comer muy temprano. No, no, no. Acá comer a partir de qué hora. A partir de qué hora se cena en Buenos Aires. Y a partir de las nueve. Sí, no hay medica, diez. Sí. Es muy temprano, sí. Acá en los suces de Buenos Aires, generalmente hay muchos artistas en los trenes que hacen algunas cosas. Ahí pasa uno, ¿eh? Está bailando el muchacho a cambio de una propina. ¿Cuánto esperás que te paguen por eso? Profesor, porque a los alumnos le estoy a punto de dar clase. Siento que soy como Messi en la cancha porque engancho con izquierda, con derecha, colocando la asistencia de ese pase. Entro con frases puras, las cuales suenan rudas. Bueno, llegamos a Puerto Madero. Ya hace un poco de frío, nos pusimos camperas. Y bueno, como pueden ver acá, en esta ciudad, en este barrio, se pueden ver los edificios mucho más altos, más modernos. Por ejemplo, esos edificios de ahí que están en construcción son grandes. Esta es una zona muy nueva y no hay restricciones para la arquitectura. Entonces, bueno, son edificios altos, modernos, muy diferentes a las zonas por las que estuvimos hoy por Buenos Aires. Y bueno, él quiere ver lucecitas de noche, así que vamos a ver los edificios de noche. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de Buenos Aires a vos? ¿Qué me podrías decir que es lo más lindo de vivir en Buenos Aires? ¿Qué no podrías hacer en otros países? Y bueno, es un tema que se habla mucho en Argentina porque muchas personas se van a vivir en otros países y extrañan mucho la cultura o las cosas de acá. Sí, no, más que nada la cultura. Capaz que, no sé cómo serán otros países, pero lo que sé, yo creo que extrañaría mucho la noche. ¡Eh, apáñame! ¿Qué más extrañarías? Ay, nada, mis amigos. La noche. Igual yo también, o sea, entiendo tu punto, pero sonó muy divertido. Pero la noche en Buenos Aires es muy larga. Se ríe porque no tengo tanta noche. No, no por eso, porque, o sea, porque sonó como muy el señor de la noche, pero... No, sí. En serio, la noche en Buenos Aires es muy divertida porque es muy larga. O sea, empezamos temprano, terminamos tarde. Y bueno, la gente de Buenos Aires yo creo que sabe salir de pie. ¡Suscríbete al canal! Habana es uno de los cafés más famosos de Argentina y más rico, y es al lugar donde tienen que venir, si vienen a Buenos Aires. ¿Y? ¿Está rico? Es el mejor. Esto no sé si existe en otros lugares realmente que la van a ir. Es un cone de chocolate. Con dulce de leche. Mirá. El dulce de leche es lo más rico que hay en Argentina. Bueno, 8 y 22 de la noche. Estamos ya terminando, va, ya terminamos de merendar, ya comimos todo, muy rico. Y nada, terminamos de merendar a esta hora. Creo yo que en muchos países de Norteamérica o en Europa a esta hora la gente se está yendo a dormir. Y bueno, nosotros acá terminando de merendar. Claro, o sea, nosotros estamos merendando a las 8 de la noche. Merendar es como un snack a la tarde. Vamos a cenar como a las 11, ahora vamos a cenar hoy tarde. Sí, 10 y media, 11. Yo hoy voy a cenar a las 11 porque voy a estar lleno a las 9, 10. Así que hoy es un día para cenar tarde. Pero es muy normal. Todo el mundo que está acá en este lugar está merendando, tomando un café. Claro, nadie está cenando. Están todos tomando algo dulce. Bueno, muchísimas gracias por mirar. Vamos a terminar el video acá porque me estoy quedando sin batería. Y porque ya es de noche nos tenemos que ir a casa. Así que espero que hayan aprendido vocabulario nuevo. Comenten qué palabras nuevas aprendieron. Y bueno, espero que hayan disfrutado de un poco de Buenos Aires. No les mostré todo, lo que me gustaría mostrarles. Pero bueno, por lo menos los barrios más icónicos o lo más turístico de Buenos Aires es lo que vieron. Y bueno, ¿vos querés decir algo? No, nada. Comenten, denle me gusta y suscríbanse. Y enfocate a vos para decir eso. Mirá, así. Comenten, decí. Comenten. Comenten el video, pongan me gusta. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias por mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!